En 1975, la Organización de las Naciones Unidas decretó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer para eliminar la discriminación y explotación de género. En este año, bajo el lema Igualdad para las Mujeres, Progreso para Todos, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de la Mujer, ofreció la conferencia Prevención de la Violencia Familiar para la Autonomía de las Mujeres, dictada por la ponente Bárbara Ilán Rondero. En el acto inaugural en el Teatro Chicotenca este 7 de marzo, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Marisela Cuapio Cote, especificó las acciones que el Gobierno del Estado ha ejecutado para la equidad de género. El claro ejemplo del progreso y desarrollo que se ha generado en esta administración es la de poner en marcha programas integrales dirigidos a la mujer y que a través de los cuales se ha contribuido a disminuir la violencia, previniendo, detectando y atendiendo integralmente aquella mujeres con problemas en su condición de género. Este Gobierno promueve el cuidado de la salud sexual y reproductiva, la protección de la maternidad, la protección a las niñas y niños, con la creación y remodelación de centros de salud, clínicas y hospitales. Se han puesto en marcha proyectos productivos sustentados, aperturas de fuentes de trabajo fijos y temporales que apoyan tanto a las economías de nuestras familias como también a nuestro entorno, entre muchos otros. La magistrada de la Sala Penal del Estado, Elsa Cordero Martínez, resaltó el trabajo conjunto de los poderes en favor de las mujeres para tener acciones claras y efectivas. Quiero compartir con ustedes que muy recientemente en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala aprobamos en el Pleno el hecho de adherirnos al protocolo para juzgar con perspectiva de género que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a todas las responsabilidades internacionales que tenemos los poderes judiciales para juzgar con esa perspectiva de género. De ahí que los compromisos no van solo en la perspectiva de comentar, de festejar, sino de un quehacer concreto y claro para generar mejoría en todo aquello que tenga que ver con el tema de mujeres. También hace algunos meses el Pleno del Poder Judicial aprobó una resolución en una omisión contra la omisión legislativa que determinaba acciones muy concretas por parte del Poder Legislativo para provocar precisamente que todo el quehacer en torno a las políticas públicas, a la legislación, se armonizara para determinar todo aquello que tiene que ver con violencia contra la mujer, protección a la mujer. Datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos arrojan que el 39% de los servidores públicos de toma de decisiones son mujeres. El gobernador Mariano González Arur puntualizó que para su administración estatal es una obligación favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. Y les decía que aquí lo he asumido como obligación, el proteger los derechos de las mujeres tlaxcaltecas a través de políticas públicas que promuevan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y por eso también he puesto interés en la lucha contra la trata de personas, la prevención y la erradicación de la discriminación, su incorporación a la vida laboral productiva y de desarrollo profesional, así como el cuidado de su salud. Es indispensable, es necesario seguir impulsando un proceso de cambio social que se dé desde las instituciones para que se consoliden estas instituciones y que se encarguen de dar atención a las demandas y las necesidades de las mujeres. Aseveró su compromiso con las mujeres, donde destacó que estaría de todos la erradicación de la violencia a la mujer. Erradicar el abuso, la discriminación y la violencia de género debe ser tarea de todos, de la sociedad en su conjunto, gobiernos, instituciones, pero sobre todo la ciudadanía. Desde todas las trincheras y sumando esfuerzos, lograremos seguir avanzando para perfilar una trascala más equitativa, más justa, más promisoria, donde se reconozcan y se ejercen los derechos de todos, los derechos de todas, por igual. Por último, recordó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mandó una iniciativa para que el próximo año todas las candidaturas sean al 50% de género. Leonel López, Sistema de Noticias